¿Qué pasa cuando una marca se inspira en otra y después termina haciendo lo mejor? Y bueno tal cual como pudieron verlo por la intro de este video Pero claramente estamos hablando de el gran Redragon que lo ha hecho de nuevo Porque conmigo tengo el Redragon Horus Mini Pro Nosotros ya tenemos subido en el canal que les va a estar apareciendo por acá La review del Redragon Horus que a nosotros fue un teclado que nos gustó mucho Y que mencionamos mucho en esa review y por eso digamos como el inicio del video Mencionamos mucho en esa review de la inspiración que tiene el Redragon Horus Sobre lógicamente la línea G815, G915, G915 TKL de Logitech Porque son muy parecidos estéticamente y la verdad que Redragon lo hizo muy muy bien Más que nada teniendo una diferencia a favor en lo que es el Horus normalmente en Argentina Que si vos lo enfocas a un público más gamer por ejemplo en Logitech En lo que es Argentina la única alternativa que tenés es switches brown con la sensación tactile Cuando en el gaming claramente es más buscado lo que es switches red Que es lo que teníamos inclusive en el Horus Y acá en el Horus Mini Pro repiten esta fórmula Pero sinceramente yo acá quiero sacarme la gorra con Redragon ¿La gorra? No sé Bueno quiero digamos como aplaudir a Redragon porque sinceramente yo creo que Redragon acá Hizo que en muchas cosas que yo critico de los 60% y de todos los 60% que hayamos visto en este canal Que yo he criticado Redragon supo como deshacer esa crítica ¿Y a qué me refiero? Que los 60% por lo general para mí son teclados muy lindos estéticamente Muy copados para lo que es el transporte Pero no me resultan un teclado tan cómodo para el día a día por el tema de falta de teclas y demás Y como que yo siempre critiqué en un 60% que si bien vos con la tecla función y demás podés apretar play y pausa Tenés combinación de teclas para poder hacer cosas multimedia Son teclados extremadamente chicos y que tienen espacio para poder meter otras cosas Y eso es lo que vemos acá que hizo Redragon en el Horus Mini Pro ¿Por qué? Porque incluyó tal cual como hace Logitech en su línea de teclados G915 o mismo en los Horus de Redragon Todo lo que es rueda de volumen y teclas multimedia además de macros acá en la parte superior Que esto es por lo que yo quiero aplaudir a Redragon porque me parece una excelente inclusión Y que me parece que no penaliza para nada en el concepto del 60% Porque el teclado sigue siendo muy pequeño, muy fácil de transportar, muy liviano y demás ¿Qué cosas? Bueno ahora digamos como sacando eso de lado que es como el aplausito para Redragon Les voy a hablar de qué cosas me encantaron de este teclado porque hay muchas cosas que me gustaron Y voy a dejar para lo último qué cosas no me gustaron y después les voy a dar una conclusión Como cosas principales que me gustaron lógicamente reitero de nuevo pero lo hago bien cortito Tema de switches Red Me parece que el tema de switches Red es muy acertado en este teclado La iluminación también, la iluminación tiene muy buena potencia de iluminación O sea muy correcta lo que es la iluminación El tamaño, el tamaño está muy bueno digamos El tema de poder controlar todo lo que es los perfiles de iluminación también desde el teclado Sin necesidad de un software y demás Y algo que igual es una fórmula que ya viene hace tiempo haciendo Redragon Pero que me parece excelente que lo siga haciendo Y que por eso también la quiero alabar Que el teclado tiene múltiples estilos o formas de conectar Que tiene por ejemplo lo que es por dongle 2.4 Que si lo vas a usar para jugar es lo más adecuado porque es lo más rápido Tiene también para conectarse por USB Y tiene también para conectarse a tres dispositivos distintos por Bluetooth Eso me encanta Otra cosa que me encantó, lo que les decía al principio Teclas multimedia, rueda de volumen Me encanta esto, es un teclado wireless Es un teclado súper compacto Que supieron aprovechar el espacio Para meter estas teclas Y que no sea un teclado extremadamente enorme Otra cosa que me gustó mucho también es Algunas cosas de la construcción Después voy a decir porque hay algunas que no me gustaron Pero hay algunas cosas de la construcción que sí me gustaron Como por ejemplo este metal digamos Este metal pulido Que es totalmente negro A mí me encanta que sea negro el teclado Obviamente tenemos la versión en otro color Pero me encanta que digamos como que el teclado hace que sea totalmente negro Y también lo que siempre destaco de los teclados de Redrawn Que en la parte inferior tienen digamos como esa descarga Esos agujeros de descarga Que permiten que si el teclado se moja o lo que sea No le pase nada Después también quiero hacer como una gran mención A las cosas que vienen incluidas en la caja Porque te vienen cable, te vienen switches de repuesto Te vienen todas las herramientas para extraer los switches Y el cable también está buenísimo Porque el cable es un cable USB-C a C Que te viene en la punta con digamos Con el adaptador a USB tipo A O sea si vos tenés una notebook Y lo querés conectar a una notebook que tiene USB tipo C Lo podés conectar con USB-C a C Y si tenés una computadora normal También lo podés hacer porque te incluye todo en ese cable Bien para eso O sea lo que tiene el cable es que no es muy largo Pero está muy bien Después otra cosa que me gustó bastante Que obviamente yo a esto siento que es mejorable Porque no lo he probado lubricado ni nada por el estilo del teclado Sino que lo he probado tal cual como ves Es el sonido de las teclas Tengo unas sensaciones un poquito encontradas ahí Porque en algunas teclas la verdad que a veces cuando lo escucho Me parece como que no emite tanto ruido Y eso me gusta No tiene que ser, no es un click Y no tiene que ser súper ruidoso Pero a veces sí depende la tecla que toques Como por ahí más que nada cuando hablamos de estabilizadores Con el tema de la barra espaciadora Y las teclas más grandes, más amplias Ahí sí puede generar un poco más de ruido Como más de vacío Que ese ruido particularmente no me gusta tanto Pero otra cosa que a mí me gusta Pero igual esto es una cuestión de opinión totalmente personal Eso puede variar según la persona que esté del otro lado A mí me gusta que el layout Por lo menos el que me mandaron a mí No sé si el que se va a vender acá en Argentina también Es layout inglés No tiene ñ Que yo, digamos, como por usar teclados de Logitech y demás Ya me acostumbré a esto Entonces, nada O sea, me encanta que sea este layout Porque es el que estoy acostumbrado Ya me desacostumbré al formato con la ñ Yo la ñ la hago con Alt-N Así que ya estoy totalmente acostumbrado A usarlo de esta manera Y ahora sí, les voy a contar rápidamente Qué cosas no me gustaron tanto De este Redragon Horus Mini Pro Que, en primer lugar Una de las cosas que no me gustaron Y que creo que Siendo lo liviano que es el teclado Quizás podrían haber aprovechado Para meter algo más grande, digamos Es el tema de la batería La batería me ha llegado a durar Ni siquiera usando la luz al 100% Como máximo 3 o 4 días Y lo he tenido que recargar de nuevo Así que no me pareció un punto fuerte para nada Cuando, por ejemplo, yo con el G915 TKL Me puede llegar a durar una semana y media Dos semanas la batería O tres semanas, inclusive sin cargarlo Lo puedo llegar a usar sin ningún problema Entonces ese fue un punto que No me terminó de gustar mucho Sinceramente No me terminó de gustar mucho la batería Me parece que ahí hay un punto de mejora Que se puede mejorar bastante por ese lado Después, otro punto que para mí es mejorable Es el tema del switch El switch de encendido y de apagado Que se encuentra acá en la parte de abajo Esto ya lo vimos en otros teclados de Redragon Por ejemplo, en lo que fue Los teclados más chiquitos De 60% también de Redragon Inalámbricos y demás Y en aquel momento lo marcamos Y medio como que lo dejamos pasar Pero ya con la madurez que tiene Redragon Esto parece un switch Sinceramente Un switch que voy a comprar en la ferretería Y lo pongo acá Porque es un switch súper básico Creo que con la experiencia que tiene Redragon Podría haber encontrado lugar Porque lo que me molesta a mí de eso Si bien el teclado es liviano Es que cada vez que O sea, yo soy de las personas que apaga el teclado Cuando apaga la computadora Para, obviamente, ahorrar batería Y que la batería por lo menos dure un poco más Entonces cada vez que apago la computadora Tengo que levantar el teclado Apagar el switch Volver a apoyar el teclado Sí, a ver Tampoco es que Estoy haciendo un trabajo de una semana, ¿no? Pero bueno, o sea Créanme que si lo hacen todo el tiempo Es un poco molesto Y después otra cosita Que quiero marcar de lo que es Tema funcionalidad Que me encanta el tema de la rueda de volumen Pero hay una cosita que No me gustó tanto de la rueda de volumen Que es que Y esto también se repetía en el Horus Nada, lo marco por ahí Para que lo escuche Redragon Porque esto está bueno Que lo logran hacer funcionar Que es que La rueda de volumen Cuando vos, por ejemplo Si estás mirando un video de YouTube y demás Y vos El teclado no lo estás usando Y el teclado se inactiva Se pone en modo de suspensión O sea A veces puede ser que uses la rueda de volumen Que quieras usar la rueda de volumen Para cambiar el volumen del video Y no necesariamente Usar el resto del teclado Y ahí lo que pasa es que Por ejemplo En lo que es toda la gama de Horus No se reactiva automáticamente el teclado O sea Si vos usas la rueda de volumen Cuando el teclado está inactivo La rueda de volumen No hace absolutamente nada Es como que tenés que tocar una tecla Sí o sí Para que el teclado se reactive Y ahí sí la rueda de volumen funciona Y después La última Pero que es algo que le venimos remarcando Hace un tiempo a Redragon Es un poco por el lado del software No solo de que el software es un poco Como que le falta desarrollo La interfaz es como dura Y demás Sino también el tema De que A mí personalmente Lo que no me gustó Me encanta Que el teclado tenga un montón de personalización Nada más con combinaciones de teclas En el teclado Pero el tema está En que si yo quiero lugarar Un color custom Por ejemplo Que yo lo estoy usando en naranja Y demás Todo ese tipo de configuración Se puede hacer a través del software Pero ¿Qué es lo que tiene de malo el software? Que si yo no conecto Por USB El teclado A la computadora El software no lo reconoce O sea Sí o sí Para poder operar Con el software Y cambiar parámetros Del teclado Con el software El teclado tiene que estar conectado Por cable A la computadora Que eso es algo que no me gusta A mí me parece que Si el teclado lo tengo conectado A wireless También tendría que poder operar En el software normalmente Y cambiar parámetros Del software Sin ningún problema Ahora sí Antes de irnos Porque Ahí ya les dije las cosas Que me gustaron Las que no me gustaron Les quiero dejar Un poquito Una prueba De Digamos De cómo se escucha Este Este Horus Mini Pro Y Paso a darles Mis conclusiones Bienty De Empresion Slick Y Pasos Sin Los Los De De y bueno ahora sí para darles mis conclusiones el orus mini pro a mí sinceramente me encanta y lo voy a estar usando por lo menos por un tiempo hasta que tenga que probar otro teclado como teclado personal creo que lo único que a mí me lo destroza un poco es el tema de la duración de batería pero después me parece me parece exquisito redragon porque es como que lo que yo valoro mucho de redragon acá es que el mayor problema de los 60% que es la falta de teclas multimedia y demás ningún fabricante ningún fabricante de primera línea como logitech hyper x razer y demás ningún fabricante como que hacen todos los 60% y todos tienen que el 60% parece que tiene que medir no sé 10 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho y no puede salir de esa medida porque es 60% no o sea ningún fabricante como que se sale de ese formato de que el 60% sea x cantidad de teclas y acá redragon dijo che me salgo de acá y puso un formato distinto digamos como que también se inspiró en todo lo que es el tema de esa línea de logitech que viene inspirado en el orus y demás y me parece que lo hizo perfectamente y además lo que valoro mucho de toda la línea orus que el tkl este y demás es que como les digo en algunas cosas son mejor que el teclado de logitech switches etcétera etcétera y valen cuatro veces menos entonces por lo menos acá en argentina no estoy hablando de acá argentina de que valen cuatro veces menos no quiero decir ningún valor tampoco porque saben como es acá que cambia todo el tiempo pero me parece un teclado excelente y la verdad que me gusta mucho la apuesta que está haciendo redragon con estos teclados como le digo hay pequeñas cosas que mejorar pero a mí personalmente que soy una persona que me gustan los teclados low profile sinceramente creo que redragon sinceramente me parece la marca que mejor lo está haciendo inclusive compitiendo contra las marcas de primera línea así que bueno esa es mi conclusión de este vídeo espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado la review me encantaría saber si alguno de ustedes lo tiene lo compró o si tienen algunos de la otra línea de orus también agradecerle a redragon que nos mandó el teclado para poder probarlo como siempre decimos acá o sea si bien redragon nos lo manda creo que redragon es una de las marcas más abiertas que nos dicen lo que tengo que decir el teclado que no les gustó digan no porque también a nosotros nos sirve como feedback y demás sabemos que nosotros sabemos que ellos miran nuestros vídeos y la verdad que apreciamos todo el soporte que nos dan así que bueno gente hasta acá llegamos con el vídeo de hoy no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo de mundotec y chao gente